el lote número 52 en 7 vacas horas el peso total para ellas es de 2 mil 870 kilos peso promedio para cada una de 410 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 10 y 50 de la mañana lote número 52 y